¡Uuuuh! ¡Vamos, vamos! ¡Regala la máxima! ¡Vamos, vamos! ¡Comprado tú! ¡Vamos, ¡no te lo creí! ¡Voy a comprar una tío! ¡Cómo mola esto, eh! ¡Te regala! Aquí hay mucha gente en la playa. Tranquila cariño. Pones el color aquí, al línear la toalla y... ¡Vale! 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 ¡Tenido que no te daría el juego de mi hijo! Estoy así y te tirado a su caruco. ¡No lo vendo! Esto lo ves, que puta madre, ya te digo, bobo bola Esto es una regalada marcha, ¿vale? Quizás un poco más para delante Esto como era ruchi, así ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde está la lucha? Trinchala con el bobo ¿Por qué vienes aquí que están todos los barcos? ¿Dónde están pescando? Sí, están pescando ahí Mírame hasta aquí Mira cómo se menea ese Mira cómo se menea ese Te vas a meter por el medio Sí, 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 sí ¿Hasta el collón? ¡Hasta el collón! ¡Con la barquita esta por aquí de guay! ¡Vamos! No se mola más, eh Rubi, eh No se mola más, eh O sea que es un veneno ya Echa el ancla y se ponen a comer ahí Mira, allá va la Zodiac ahí ¿Qué es eso para eso? Fíjate en tu barquito ahí Ya vea, se está regalando el de la lancha Ese es el del otro día, ruchi Estos tienen la caña tirada ¿Van a flipar antes? Sí, también ¡Date la vuelta! Por allí, por allí ¿Hay algo ahí aún? ¿Hay algo ahí aún? Mira, mira Mira, mira No, 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 no No, 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 no... O sea, tío Estaban heladas Con el agua que haтобla bien... Y aquí se sont de caliente